El crecimiento natural de la población depende del nivel de desarrollo que tenga el país o la región. Actualmente, los países menos desarrollados crecen a altas tasas, superiores al 2%, mientras que los países que han alcanzado mayores niveles de desarrollo crecen a tasas muy bajas, cercanas incluso al 0%. Esta diferencia se explica porque los países desarrollados, dos puntos, La alternativa A dice, tienen mayores tasas de mortalidad. Esto es falso, dado que los países desarrollados, al aplicar mejores políticas de salud, en consecuencia tienen menores tasas de mortalidad, es decir, muere menos gente que los países subdesarrollados. La alternativa B dice, están en una fase avanzada de transición demográfica. Esto es verdadero, porque en los países desarrollados es muy común que la tasa de natalidad sea muy baja, es decir, hay pocos nacimientos, y por otro lado hay una tasa de mortalidad muy baja también, dado las buenas políticas de salud, y una gran esperanza de vida. Por lo tanto, la gente, en el fondo, envejece, entre comillas, sin tener hijos. Por lo tanto, esto es lo que se llama una transición demográfica avanzada, que es justamente lo que describe este tipo de países. Pero siguiendo con las alternativas, la alternativa C dice, poseen menor esperanza de vida. Esto lo descartamos inmediatamente, dado que, al igual que la alternativa A, las políticas de salud de los países desarrollados hacen que tengan una mayor esperanza de vida. En la alternativa D nos dicen, experimentan una fuerte explosión demográfica. Esto es falso, lo estoy tachando. Por lo mismo que dijimos anteriormente, en los países desarrollados hay bajos nacimientos, por lo tanto, no se puede tener una explosión demográfica si hay bajos nacimientos. Por lo tanto, la alternativa D es falsa. Y, finalmente, la alternativa E dice, presentan un régimen demográfico antiguo. Esto significa que el régimen demográfico se ha mantenido en el tiempo, sin embargo, antiguamente, los países desarrollados tenían un régimen demográfico del estilo alta tasa de natalidad y alta tasa de mortalidad, y eso ha cambiado con la ciencia en los últimos, digamos, 50 años. Por lo tanto, esta alternativa también es falsa. En definitiva, la alternativa correcta es la alternativa B.